Hola bandas, ¿cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un video nuevo. El día de hoy les traigo un videito que me encanta y en un formato muy muy diferente, como ya lo pueden ver en mi carita, que no tiene absolutamente nada. Es más, me la acabo de lavar y está sin nada, gritando, por favor, que le eche algo. Así que bueno, amigasas, como ya habrán visto en la miniatura de este video, vamos a estar abriendo calendarios de Adviento de Belle y tengo unas ganas enormes por ver todo lo que trae. Y este formato es diferente porque saben que a mí me encanta combinar mi maquillaje, mi ropa, con el calendario, ya sea en el color que venga. Obviamente ya pasó la temporada de calendarios y este es un videito extra, es más, va a salir el domingo, porque aquí nos vamos a divertir. Y lo que quiero con este video es pasar un ratito divertido y ameno probando todos los productos conforme vayan saliendo. Así que estoy súper nerviosa, les voy a mostrar el calendario y vamos a comenzar. Pero antes, quiero recordarles que en este canal hay videos nuevos todos los lunes, los jueves y los domingos a las 3 de la tarde, hora española. Comencemos. Y bueno, bellezas, lo primero mostrarles el calendario que justo, o sea, tiene unas horitas que me llegó y estoy emocionada por ver todo lo que contiene. Les soy muy, muy sincera que cuando lo levante me queda así como, no pesa nada, no pesa nada. Y aquí está, vean qué bonito, me encanta el tono y se mueve algo, algo se mueve demasiado. Hay algo que está ahí que se mueve y se mueve y me pone un poquito nerviosa, pero bueno, voy a quitarle el plástico y lo vemos de cerca. Me había olvidado por completo que eran las cajitas que venían sueltas y casi se me cae todo el suelo. Aquí está el calendario, me encanta la imagen que hacen todas las cajitas, se ve súper, súper lindo. La verdad es que tenerlo así en persona es mucho más lindo. Lo vamos a poner todo de una vez en mi carita, así que vamos a empezar. Como saben, en la parte de aquí les voy a dejar todos los productos para que vean qué es lo que nos viene en el calendario. Y la cajita número uno justo está aquí y está bastante grande. Me quiero acordar de algunas cosas que había visto que estaban promocionando del calendario. Sobre todo, creo que venía una diadema y eso es lo que creo que viene aquí. Pero bueno, bellezas, no me acuerdo la verdad de gran cantidad de los productos. Lo que sí me sonó un montón fue la diadema esa que tiene orejitas, porque esa ya la había visto en redes sociales y me quedé así como, wow, qué bonito. Aunque no tenía planeado comprarlo, pero obviamente si lo ven aquí es porque estaba en hiper rebajas. Estaba a 22 euros creo que es el precio, igual se los estaré dejando por aquí en super rebajas. Entonces dije, tienes que ser mío. Y aquí está. Vamos a comenzar con la cajita número uno. No saben qué alegría me da abrir un calendario de adviento. Esto es felicidad pura. Para mí esto es felicidad. Y vamos a ver. Y es justo lo que les digo. Así que bueno, vamos a verlo. Qué bonito, me encantan. Estas orejitas se ven bello. Esto sí que estira bastante bien. Tengo unos que literal me oprimen el cerebro y no me los pongo. Así que bueno, vamos a ver qué tal me queda. No tengo ningún producto en la cara. Me lo puedo pasar así y no pasa absolutamente nada. Vamos a ver. Esto no me suele quedar bien. Ay, Dios mío. Una espada. Se ve súper lindo, pero las orejitas, no sé, me quedan un poco raras. Está ahí el conejo triste. Vean estas orejitas. Está demasiado cute. Me encanta cómo se me ve. Y lo que más me gusta es que como les digo, tengo otros que me aprietan y no los uso por eso. Pero esto está bastante cómodo. Así que me gusta. Y quien sepa ponérselo, ya me dejará en comentarios. Te las puedes tomar. No suelo usar este tipo de orejitas, pero se ve súper lindo. Y para hacer reseñas también de productos de cuidado de la piel, siento que está precioso. ¿Qué tal me queda? Bueno. Ya les digo que este video va a ser para reírse un poquito. Y vamos a ver qué es lo que nos trae. Yo me compré el calendario de Belle del año pasado, así que tengo varios productos de la marca. El segundo producto es este de aquí. Bueno, este producto es la primera vez que lo veo. Belle Hipoalergenic Hydra Serum de dos fases. Es vegano, clean beauty. ¡Ácido hialurónico! ¡Amo el ácido hialurónico! Trae 5 gramos. Quiero ver qué es esto. Y sí, sí que es cierto que tiene dos fases. Vean. Espero que lo puedan ver. Que de cerquita sí que tiene dos fases. El 99% de esos ingredientes son de origen natural. Y vamos a ponerlo de una vez en mi cara que está gritando, hidrátame. Simplemente la he lavado, entonces está así como que... Creo que esto se aplica así o no. Ya me lo dejarán ustedes en comentarios. Se me hace bastante curioso que tenga dos fases. No sé si estoy aplicando demasiado producto. Bueno, a pesar de que dice que tiene dos fases, la verdad es que lo siento bastante denso en la piel. Ya me dirán ustedes qué tal me la ven ahora. Ya está seca, eso sí. ¡Ay, qué alegría! Al tacto sí que lo siento en la piel. Como les digo, siento la parte más oleosa. No sé qué tanto vaya a ir bien con mi tono. Bueno, con mi tipo de piel que es mixta. Pero bueno, ahí está. Me dejarán ustedes en comentarios a ver qué les parece que hace por la piel. Vamos al día 3. Está por aquí. Vamos a ver qué trae. Un bálsamo de labios. Un bálsamo... ¡Uy! Un bálsamo de labios. Ahí está. Me lo voy a aplicar a ver qué tan... Qué tan bien deja los labios. Voy a coger un espejo pequeñito porque ni siquiera eso había preparado. Pues me alegra muchísimo que vean que están viniendo los productos en orden de aplicación. Eso sí que no lo había visto en otro calendario. Estoy muy contenta. Esto hidrata muchísimo. Y ahora sí mi piel ya está feliz. Y mis labios también porque están hidratados. Día 4 está por aquí. Y lo que me da cosita ya es que esto se empieza como a descuajeritar un poco. El día 4 nos trae un esmalte de uñas en tono verde. Está muy lindo. A mí me encantan los esmaltes. Y yo todas las semanas me estoy haciendo la manicura. No utilizo manicura semipermanente porque la verdad... No, no. Prefiero ir cambiando. Soy así como que muy cambiante. Sobre todo con las uñas. Vean, imagínense cómo las traigo. Así que estoy muy contenta de que venga este tono verde. El día 5. Chingueva. La verdad es que las cajitas no pesan absolutamente nada. Y viene este producto. Hasta ahora todos los productos que veo son novedades para mí porque no los he visto en el calendario del año pasado. Este día viene con una máscara de pestañas. Estoy buscando por todos lados que diga waterproof pero no lo dice. Dice Open Eyes Intense Máscara. Esta la dejaré para alguien porque mis pestañitas son de aguacero. Entonces no. ¿Para qué la voy a abrir y la voy a malgastar? Si sé que no la voy a utilizar. Aquí se queda. El día 6 está por aquí. Esto no pesa pero tampoco se mueve. Just Free Skin Color Balance Primer. Un primer. Les digo que las cosas se están midiendo enormes. O sea, no lo puedo creer. Camufla Imperfecciones. Trae 10 gramos. Vamos a ver. Ahí ven que se ha salido un poco. No venía con ningún precinto. No me esperaba para nada este primer. Y vean que tiene color. Ahí sí que me quedo loca. Voy a aplicarme el primer. A ver. Vamos a hacer media cara. Ahí ya lo apliqué en media cara. Y la verdad no noto diferencias. No es como que le haya dado cobertura. Lo que sí es que ven que aquí tiene color. Como han visto, tiene color. Y cuando lo aplicas. Parece que va a dejar así como colorcito. Pero al final se difumina bastante bien. Y no deja una capa de color. Y bueno, ahí está aplicado. Pensaba que iba a dejar una capa de color. Pero vean que se ve bastante bien. Sí. No siento que tenga mucha cobertura. La verdad es que sí que me asusté un poquito cuando vi que tenía color. Porque dije, me voy a dejar la cara blanca. Pero no. Está bastante bien. Está triunfando el calendario hasta ahora. Vamos por el día 7. El Precise Liquid Eyeliner. Vamos a ver. Agua. Le saca al revés. Oye. Vean este tono marroncito. Me encanta. No tengo ningún delineador así en marrón. Me voy a poner base de maquillaje para que no se vea esto tan raro. La verdad es que hace mucho que no utilizo este tipo de productos para hacer el delineado. Pero bueno, vamos a ver qué me sale. Me gustan más los que son de pelito. Pero esto es como un pincel que vas cargando tú cuando lo metes aquí. Me gustan más los que son de pelito porque me da como que más maniobra. Y sobre todo que se desliza mucho más. Esto en cambio que como es un pincel pues hay que estarlo cargando y todo eso. Pero bueno, espero que se vea bien. Ahí está el delineado. Son como primas hermanas peleadas. Porque uno está como que más arriba. Pero bueno, la verdad es que está muy bien, muy pigmentado. Lo que sí les digo es que me gustan más los que son de pelito. La brochita de pelito porque así como que se desliza de una. En cambio aquí he tenido que estar recargando el producto constantemente. Porque esto es así, una brocha. Que hay que ir cargando. Y hace mucho que no utilizaba un producto así. Vean que los trazos ya están secos los que hice. Y vamos a ver si esto se seca y ya no se mueve. Así que vean. Se seca y ya no se mueve. Qué bonito. Vamos a pasar a la cajita número 8. A ver, mira. Justo está aquí. Y es un lápiz. Longwear Eye Pencil. Ahí está. Vean el producto. Wow. Está cremosísimo. Y también es para los ojos. Así que me voy a hacer la línea de agua. Tanto superior como inferior con este lápiz. Uy, qué bonito. Justo va a ir perfecto con el delineado. ¿Quién más hace eso de ponerse lápiz y abrir la boca? No sé, es algo que ya me pongo el lápiz y empiezo a abrir la boca. Aunque eso no influye para nada. Es más, con la boca cerrada se puede aplicar igual. Y bueno, ya lo tengo aplicado tanto en la línea superior como inferior. Lo puse un poquito más debajo como para resaltar algo la mirada ya que mis pestañitas están de aguacero. Me gusta porque es muy fácil de aplicarlo. Es bastante cremosito y siento que esto puede servir para hacer un ahumado también. La verdad es que está muy lindo el marrón y me encanta que combina perfectamente con el delineador líquido. Cajita número 9 que me encanta porque vean está grande. Así que vamos a ver qué es. Lo malo es que no pesa nada, al igual que la primera donde vinieron las orejitas. Ahí está, a ver qué por aquí. Y es esto. Así como para torcerlo, romperlo y te calienta las manos. Hubiera preferido que sea maquillaje, alguna otra cosita en vez de esto. Vamos a la cajita número 10. Ya pasamos a los dos dígitos. Brow Tint Máscara. 6 gramos de producto y esto es una máscara pero para las cejas. ¡Qué ilusión! Justo no traía absolutamente nada en las cejas. Es más, no traigo nada en ningún sitio. Porque lo estamos probando aquí y vamos a la aplicación. Tengo mis dudas con respecto al tono. Esperen, se lo voy a hacer aquí muy suave. Para que vean más o menos el tono. Vamos a aplicarlo. Así que es cierto que el producto está clarito para mi tono de ceja. Pero por lo menos la está rellenando. Quiero que vean... ¿Vean? En comparación de esta que tiene producto con esta que no tiene absolutamente nada. Sorprendentemente me gusta cómo se me ve. Me ha usado mucho el gel para cejas. Porque me deja... Y vean, ya estoy sintiendo que están mucho, mucho más duritas a cuando lo apliqué. Eso quiere decir que esto fija muy bien. Me gusta el tono. Pensaba que me quedaba muchísimo más claro. Pero la verdad es que siento que combina bastante bien. Sorprendentemente. Belle me ha sorprendido con este producto para cejas. Igual, si lo notaba mucho más clarito. Yo ya he tenido otros productos que me han venido en calendarios. O cuando hago... O cuando me regalan mini tallas. Lo que hago es agregarle un poco de la pomada de cejas que yo uso. Y la mezcla se oscurece un poquito más. Así he usado varios productos. Así que bueno, si tienes el calendario y piensas que no te queda. Haz prueba en hacerlo así. Yo tengo ahora en uso la pomada de Maybelline. Que me encanta el tono. Un pequeño tip. Esto ya se ve un poco pelón. Pero vamos al número 11. Que está aquí. Es de estos alargaditos. Número 11. Vamos a ver que nos hubiera traído el día 11 de diciembre. Wow. ¿Esto es un corrector? Sí. Liquid Eye Concealer. Trae 6,5 gramos. Yo he tratado de estirarlo para abrirlo. Y esto se gira porque es un corrector. Alicia, es un corrector. Voy a hacerles un pequeño swatch aquí. Esto sí que me va a quedar hiper mega claro. Para mi tono de piel. Pero bueno, vamos a usarlo. Yo he dicho que todo lo voy a poner en mi cara. Y ahí voy. Es más, traía la base de maquillaje y no la había sellado. Con la esperanza de que me salga un polvito para ir sellando. Pero bueno, voy a aplicar un ting. Una nada. Porque vean esto. Es hiper mega claro. Esto peligra a convertirse en un lodazal. A ver qué puedo hacer con eso. Bueno, he aplicado muy, muy poquito producto. Y al difuminarlo, la verdad es que se extiende bastante bien. No tiene mucha cobertura. Diría yo que la cobertura es ligerita. Porque vean que no se ve mal. Y si tuviera mucha cobertura, esto se vería fatal en mi tono de piel. Pero vean que sí que le ha dado un poquito de luminosidad. Sí que lo he logrado difuminar bastante bien con mi base de maquillaje. Así que promete que lo voy a usar. La cajita número 12 me encanta porque es grande. Y tengo ilusión de que venga un producto en tamaño grande. Vamos a ver. No pesa. Es más, ni suelo. Vamos a ver que de aquí. ¡Ah! Esto está muy bien. Me encanta. Me ha sorprendido ver. Este contenedor de esponjitas lo tenía en mi carrito de Aliexpress. Y me encanta que esté aquí. Huele a plástico. Me gusta. Qué bonito está para poner las esponjitas. Yo justo tenía uno en mi carrito de Aliexpress. Y estaba así como lo compro, no lo compro, no lo compro, no lo compro. Y sí que lo necesito porque luego las tengo por aquí y por allá. Pero vean qué bonito. Y aparte que tiene estas hendiduras para que la esponjita respire. Y no se formen tantas bacterias. Qué bonito. Justo lo tengo aquí y está asquerosa. Así que vamos a dejarla ahí. Y que no esté por todos lados. Vean qué bonito. Cajita número 13. Vamos a ver. Por fin. Por fin. Un producto para el rostro. Es este blush. Y mi tono Saturn. Vean qué bonito. Está muy bonito. Lo que sí es que el tono está muy clarito. No sé qué tanto se vaya a ver en mi tono de piel. Sí se ve. Aquí me he puesto. Y sí que se nota. Me gusta el tono. Pero obviamente a mi tono de piel pues le hubiera gustado que sea un poquito. Un poquito más intenso. Lo voy a dejar un ratito ahí. A ver si por favor vienen los polvos para sellar. Yo pensaba que esto venía así como que en orden de aplicación. Hasta que me llegó el blush. Y yo tengo la cara sin sellar. Gracias. Vamos a pasar al día 14. Y esta por aquí. Esto pesa. Pesa pero... Creo que es un esmalte. Sí. Beauty Nile Oil. Esta es un aceitito para las cutículas. Así que voy a aplicarlo de una vez un poquito para hidratarlas. Tengo las manos. Ahora en calendarios de viento ya tengo otro que también me vino. En el calendario de asos creo que me llegó uno. Así que me sobran ahora. Los aceititos para la cutícula. No huele a nada. La verdad es que pensaba que tendría un olorcito a limón o algo. Pero no. No huele a nada. Ahora sí vamos a ver. Cutículas mega hidratadas. Qué rico se siente esto al aplicarlo. Te da una hidratación. Y se ven muy bonitas las uñas la verdad. Vamos al día 15. Que está por aquí. No pesa. O sea ya les digo nada. Ninguna de las cajitas que he visto hasta ahora pesa. Y vean los productos que lo tienen ahí. Son en tamaño pequeñito. Y esta es el día 15. Una máscara de pestañas. Vamos a ver long y volumen. O sea alargamiento y volumen máscara. Pero dice oftalmológicamente probado. No dice nada de que sea waterproof. No. No dice que sea waterproof. Así que no le voy a hacer el daño. La voy a dejar ahí tranquilita para alguien. Día 16. Está grande. Está grande. Vamos a ver qué trae esta hipercaja. Pero lo que... No pesan nada. Y es como... No digas nada sin des... No. ¿Cómo era? No digas nada. Pero dilo todo. Lo dice todo mi cara. Y viene esta gomita para el pelo. Se las acerco para que la vean. Huele a nuevo. Eso me ha gustado. Huele muy rico. Pero esto... No. Esto tiene ahí un volumen. Se queda un poco... Lo que sí es que combina con el calendario. Pero... No ven. No. Vamos a pasar al día 17. Vean cómo las he ido ordenando. Para que no se me caigan al suelo. No se me ha caído nada hasta ahora. Así que... Muy bien. Día 17. La olla se está acercando. Y viene un bronzer. Este bronzer sí que vino el año pasado. Lo recuerdo. Es más. Lo tengo en uso. Así que lo voy a traer. Fresh Bronze Powder. Y sin bellezas. Efectivamente era el mismo tono que el del año pasado. Este es el mío. Del año pasado. Y este es el que vino ahora. Les voy a hacer un swatch del mío. Es un tono bastante, bastante clarito. Y sí que se ve en mi tono de piel. Aunque no lo creas. También he sacado el rubor del año pasado. Pero no. No son iguales. Este es el que ha venido este año. Y este es el del año pasado. Vean que es... Son tonos diferentes. Pero bastante claritos ambos. Yo me pregunto y me respondo. ¿Es en serio que no va a venir el polvo para sellar? Ese polvo es bellísimo. Me vino el año pasado y lo utilicé. Pero sí, en un 2x3. Me encantó el producto. Y no viene. O sea, estoy aquí con mi cara. Con mi base de maquillaje sin sellar. Y no viene. Vamos a pasar a la cajita número 18. Que es grande. Es grande. Pero no pesa nada. No pesa absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, bellezas. Viene esta esponjita Conjac. Yo antes las usaba un montón. He dejado de usarlas. Porque bueno, ahora utilizo otro producto. Esto sí que le voy a dar muy buen uso. Y me encantaría que alguien, por favor, que sepa que me deje cuánto tiempo se usa esto. Porque yo lo usaba literal hasta que estaba... Aunque ya no. Ya no tengo esas costumbres. Es más, la dejo de usar simplemente por eso. Porque luego empecé a usarla, usarla, usarla y se quedaba horrible. Pero bueno, ahí está. Este es el día 18. El año pasado vi una brocha que me encanta. Decía que era para el rubor. Pero yo la utilizo para el contorno. Y es una belleza. No he perdido ni un solo pelito. Ni un. Vamos por la cajita número 19. Un lápiz bello para labios. No sé si esto ya ha venido... El año pasado también vino uno así. No sé si sea este tono. Este es el 02. Voy a buscarlo. El año pasado vino este tono, el 06. Y este año ha venido el 02. Vean la diferencia de colores. El del año pasado era más oscuro. Y este es muy clarito, más clarito. Les voy a hacer unos swatches para que vean la diferencia en tonalidad. Es muy clarito. Este es el 06. Y este es el que ha venido este año, el 02. Es hiper clarito. Un grito ahogado porque eso no es de los míos. Vamos a ver qué tal me queda este color. El tono es hiper, hiper clarito. Lo que sí es que se desliza muy bien en los labios. Lo estoy utilizando así como labial. Vamos a pasar al día número 20. Ya estamos en la cuenta regresiva. Día 20, por favor. Que vengan los polvos matificantes. Vamos a ver qué nos trae el día 20. Y... ¿Qué es esto? ¿Un labial? ¡Un labial! ¡Uy, qué bien! Melting Moisture Lipstick. Y por lo que veo, este tono sí que va a ser mucho más... ¡Obs! No. Lo estaba diciendo porque en la barra, en la barra se ve muy, muy oscuro. O sea, se ve que guau, que esto va a ser un hiper mega color. Vean esto. Supuestamente este es la referencia de color. ¿Tú crees que esto es igual que esto? Porque yo no. Ahí vamos. Aplicación en 3, 2, 1... Ya. Huele como... No lo detecto ahora, pero huele a fruta. Como tiene este terminado en bolita, no sé aplicarlo bien. ¿Se ve? O sea, esto es como mi labio. Y ya. Mi labio de su nudo está aquí. Parece que no me he puesto nada. Estoy hablando de este lado y ni me había dado cuenta. Pero vean la tapa. No tiene nada que ver la tapa con el tono que queda en los labios. Es muy, muy ligerito. Hidrata, sí. Es hidratante. Es como un bálsamo con color. Día 21. Ya falta poco para Navidad. Es decir, para Febrero. Vamos a ver qué es lo que nos trae el día 21. Me encantan las cajitas. Me estoy llenando de cajitas. Mañana cuando Valentina entre a este cuarto, va a estar feliz con tanta caja. Ay, sí. ¡Ah! Por fin. Y ahora sí. Longwear Hidra Power Tint. ¿Power Tint? Con ácido hialurónico. Venían del año pasado también con ácido hialurónico. Ahora sí que estoy alucinando. Vean esta belleza. En el tono 01 Nude. Espérate, si tiene tono es porque hay tonos más oscuros. Ahora me crea la duda. Vean este swatch. ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! ¿Cómo se va a ver esta mi piel? Pero bueno, nos vamos a divertir un poquito. Ahí está el swatch. Quiero ver sobre todo, vean. Ahí está el swatch. Que se nota hiper mega claro para mi tono. Voy a ver si lo puedo difuminar un poquito y que no sea tan bruto. Sí. Difuminándolo. Qué suavecito. Qué suave te deja esto en la piel. Ahora tengo mis dudas en si este fue el formato que vino el año pasado. Porque yo creo que no tenía color. Vamos a aplicarlo. Lo que me encanta es que tiene ácido hialurónico. Y yo amo el ácido hialurónico. Voy a sellar por fin mi cara que está... Voy a tomarlo con esta brochita para que no me deje tanto producto. ¡Wow! Al tomarlo sí que está etéreo por todos lados. Voy a sellar aquí. Ay, qué alegría poder sellar la base. Me queda la duda porque no sé si es el que vino el año pasado. Yo creo que no decía nada de ácido hialurónico. Y bueno, ahí está aplicado. Ya me dirán ustedes si me notan hiper mega blanca con estos polvitos. Vean, ahí está aplicado. No sé. Yo creo que en la piel... No sé si es porque ya llevo tanto tiempo la base de maquillaje. Sin sellarla. Apenas la apliqué. Es como que siento que no se ve muy bien en la piel. Yo creo que sí. En cámara se ve mucho mejor. Pero aquí con el acercamiento brutal del espejo siento que no se ve tan bien. Pero bueno, voy a utilizar el bronzer. Justo voy a tomar la brochita que vino el año pasado con el bronzer. Esta brocha me encanta para hacer el contorno porque vean que es tan, tan precisa. Voy a devolverle un poquito de dimensión a mi rostro que llevo con la cara plana todo el video. Estoy que le doy y le doy a la brocha pero siento que no pigmenta. O al menos en mi tono de piel creo que no se nota mucho que me estoy aplicando el contorno. Y bueno, ahí ya me he aplicado un montón de este bronzer porque vean que es muy clarito y en mi tono de piel pues casi no se ve. Lo que sí es que ya estoy con la piel sellada. Algo que tengo que mencionarles ahora que me aplico los polvitos para sellar es que siento que como que no encajan muy bien. Siento que la base se me ve... Esta base no se me ve así normalmente cuando la sello con los polvos pero eso también es cierto que ya llevo un buen rato y recién los aplico. Entonces lo que sí he notado es que el serum que puse es como que muy oleoso. Y luego cuando apliqué la base y todo eso no la sentía igual de bien que con otros productos que uso normalmente. Así que tendré que jugar de nuevo con todos estos productos pero ya utilizando lo que siempre utilizo. Voy a pasar al rubor que es este en el tono Saturn. Voy a tomarlo... ¡Uy! Vean, no sé si se ve pero yo he visto así un... De polvo, de rubor irse por ahí. Vean que está muy muy cargada la brocha. ¡Ay qué bonito! Este tono está bello. Vean qué bonito se ve. Me gusta. Este tono me gusta mucho. No pensaba, la verdad, siéndoles muy sinceras, no pensaba que me iba a gustar. Pero está bastante pigmentado. O sea, lo estoy viendo yo y eso quiere decir que pigmenta muy bien. ¡Qué bonito se ve! Me gusta. Vean qué colorcito más bonito ha dejado en las mejillas. ¡Uy! Estoy muy contenta. Estoy muy contenta con este rubor. Voy a parar la mano porque si no me voy a aplicar todo el rubor de una sola sentada. Me ha encantado este tono. Prometo convertirse en uno de mis favoritos porque se ve tan, tan bonito. Ya estamos terminando. Vamos a pasar al día 22 que está por aquí y pesa. Esto sí que pesa. Creo que pesa como esmalte. Y sí, es cierto. Un esmalte rojo que justo cuando vean mis próximos productos terminados me he terminado bastantes, varios esmaltes. Y me viene, ay, me suena el hueso. Me viene genial este tono rojo. La verdad es que el año pasado vinieron también esmaltes de Belle y son buenísimos. Me duran muchísimo. Me gusta el tono porque no es un rojo encendido sino que es un rojo así como que más apagado, más sangre. Es un tono rojizo pero más, más fuerte y me gusta. Qué bonito tono. 23. No viene iluminador. ¿Es en serio? Pensaba que iba a estar aquí como un foco. Pero hasta ahora cero iluminador. Vamos a ver lo que contiene la cajita del número 23. Ah, justo lo digo y wow, estoy muy contenta porque viene iluminador. Así me gusta. El 23 de diciembre hubiera estado iluminada por esta belleza. Y lo que me llama la atención es que pone, obviamente todo es de la línea hipoalergénica, pero dice Face and Body Iluminador. Qué ganas por probarlo. Les voy a hacer un swatch. Me encanta pasar así el dedo y se lleva todo el relieve del inicio. Uy, qué bonito. Qué bonito. Lo pongo aquí porque ya me he quedado sin mano. Ahí está. Este tono se ve prometedor. Siento que está muy lindo. El año pasado vino este tono que dice 04 Fresh. Y este año han traído este iluminador, el 02 Neutral. Lo tengo hiper gastado porque me gustó muchísimo. Y este año viene este de aquí. Vamos a coger una brochita. Brochita limpia. Voy a coger producto. Vamos a ver qué tal se ve en mi piel. Lindo, precioso, bello. Vean qué bonito se ve. Oye, este tono está bello. Me encanta. Además que combina perfecto con el rubor. Y vean cómo le voy agregando intensidad. Está hermoso. Este iluminador está hermoso. Qué bonito. Está bello. Me encanta. El día 23 viene con este iluminador que está hermoso. Es más, siento que combina todo con el delineado marrón. Todo se ve muy, muy bonito. Bello. Bello. El día 23 una belleza absoluta. Las cajas se me están cayendo y se me están cayendo por todos lados. El último, qué penita, ya se terminó. Y bueno, bellezas, terminamos con el día 24 que está por aquí. Y esto no se mueve para nada. Qué raro. Yo les soy mega sincera. El único que tuve me lo gané en un sorteo hace millones de años. Y es literal este trocito. Así limpio yo mis brochas con un trocito así chiquitito. Así que esto me parece un mundo. Vean el diseño. Está bellísimo. Es un corazón. Y en la parte de aquí viene para ir limpiando las brochitas conforme las vayas usando. Y ahora sí que ya tengo todo el maquillaje por completo. Lo único que me ha faltado es una máscara de pestañas que sea waterproof. Yo creo que en ningún calendario de adviento viene una máscara waterproof. Y es como, ¿por qué? Yo también existo. También existimos las personas que no tenemos esas pestañas perfectas. Y que necesitamos de ayuda con lo waterproof. Pero eso no vino. Este ha sido el día 24 que me gusta. La verdad es que sí. Me gusta muchísimo porque viene aquí para limpiar las brochas. Y como les digo, el que tengo yo es minúsculo. O sea, literal es este trocito. Y yo creo que esto ya me queda hiper grande. Está muy lindo. Y este es el día 24. El último día del calendario de adviento de Belle. Y bueno, bellezas. Ahí están todos los productos que vinieron en el calendario de Belle. Espero que te haya gustado muchísimo este video. La verdad es que yo me he divertido al grabarlo. Y también en este formato nuevo. De ir probando todos los productos conforme vayan saliendo del calendario. Mi ilusión de este calendario era sobre todo los polvitos para sellar. Porque son bellísimos. El año pasado me los terminé en un 2x3. Y me gustaron un montón. Así que mi ilusión era que vinieran. Y se han tardado en llegar. Pero sí que llegaron. Y bueno, bellezas. Ahí están todos los productos que vinieron en el calendario de Belle. Yo estoy muy contenta porque la verdad es que pagué la mitad del precio. Por lo que se estaba vendiendo. Este calendario estaba a los 44 euros o algo así. Y la verdad me parecía un poquito caro para todos los productos. Pensaba que iban a venir muchos productos del año pasado. Y como yo compré el calendario el año pasado. Pues ya me quedé así como que mejor no, repito. Y quería probar también otros calendarios. Pero estoy muy contenta. Los productos en polvo que tienen. O sea, me han encantado absolutamente todos. El contorno sí que lo soy muy sincera. Es muy clarito para mi tono de piel. Pensaba que el producto para cejas no me iba a quedar. Pero me ha gustado muchísimo como se me ve. Así que estoy muy contenta con el calendario de Belle de este año. Me encantaría saber si es que ya lo tienes. ¿Qué tal te va con todos los productos? Espero que te haya gustado mucho este formato. Que te hayas divertido. Porque eso, para eso es este videito. Para sacar unas risas. Y no tomárnoslo tan, pues tan en serio. Como yo cuando hago las reseñas. De los calendarios de viento. Que sí que veo muchísimos detalles. Que el maquillaje, que la ropa, que la no sé qué. Pero no. Este, abriéndose calendario. Es yo como que mucho más orgánica la cosa. Así que si te gustó. No te olvides de dejarme tu like. Eso me ayuda muchísimo. Y me hace saber que este tipo de videos te gustan. Si te gusta el contenido de mi canal. Lo único que tienes que hacer es suscribirte. Dándole a mi carita. Que te va a salir por aquí. Para que te suscribas. Y si te perdiste el último video que subí. Te lo dejo en la parte de aquí. Para que lo veas con solo darle un click. Nosotros nos vemos en un próximo video. Les mando un millón de besos. Hasta donde quiera que estén. Bye.